Yo no sé, lo que estás partido Comparo y ya voy a volver Scribete Y ya ti, con mi hija, con mi hija ¡Vamos! ¡Hab Navidad! ¡Te he quitado sin nada, sigas que voy a vivir a la gente de eso! ¡La rebuensión, te he quitado sin nada! Que no te apeteme y no te pierdas tu a mi cari. ¡Como he pe que ti te daré lo que yo te daré lo que tu me dás. ¡Como he pe! ¿Como he pe! ¿Como he pe! ¿Como he pe! ¡Como he pe! ¿Como he pe! ¿Pero que le pangamos? Tienes que! ¡Gracias por ver el video!